Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos estamos entonces hoy ya en esta semana siempre del tiempo de cuaresma estamos haciendo nuestro camino de salvación siempre es esta segunda semana estuvimos reflexionando ayer justamente sobre la transfiguración que cada uno de nosotros puede hacer un cambio radical en su vida y decíamos que tenemos siempre a Moisés y a Elías tenemos la ley del Señor la Torá y tenemos a los profetas el anuncio y la denuncia contra las cosas negativas que nosotros podemos ver y vivir sobre todo en nuestra sociedad este diáñez en Duñaina lleva desde San Lucas sean misericordiosos misericordia este pobre este pobre que es imagen de mi Dios nosotros nosotros tenemos que procurar entender ya estos queridos hermanos que a Dios nosotros lo encontramos en nuestros hermanos yo pienso que esta es una de las cosas más trilladas una de las cosas más habladas porque también encontramos en nuestra sociedad lastimosamente personas que simplemente buscan el milagrerismo o buscamos normalmente una manifestación de Dios que venga todo no sé de dónde de las nubes porque en la Biblia pues te habla que vendrá de las nubes el cielo esto etcétera entonces no entendemos que estos son lenguajes para darnos a entender que la irrupción de Dios se da en el momento menos pensado y de una manera majestuosa verdaderamente pero dónde y cuándo se da esta manifestación del Señor en el hermano y por eso nos está hablando hoy de la misericordia el mísero corcordis corazón para con el mísero corazón que tenemos que tener para la persona que nos necesita es decir dejarte sensibilizar dejarte tocar que sea sensible ante la necesidad de tu hermano que sea sensible ante la necesidad de esa persona que en todo sentido te está pasando verdad la mano pidiendo ayuda no es entonces simplemente en dar una monedita porque algunas veces nosotros pensamos y nos quedamos simplemente en eso queridos hermanos eso lo hacemos en nuestra casa cuando lo hacemos bien cuando llevamos bien nuestra familia cada uno de nosotros se hace responsable de la educación de sus hijos de la educación de su familia entre nosotros mismos en nuestra comunidad entonces queridos amigos esto es esencial y fundamental la vez pasada estaba escuchando ahí un reportaje que le hacían a un creo que era intendente en Argentina no recuerdo bien pero era un pueblito y contaba ahí que no sé como 5 periodos ya que está el señor ese de intendente ambas y porque justamente siendo un pueblito pequeñito oricopaité 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 o sea es un chiche de su ciudad ¿por qué? y porque justamente corcordis corazón pero entre todos nosotros en la comunidad ¿entiendes? y entonces por ahí la inmondad o escala puesto político etc o esa misma o lo que sea o lo que sea a ver coña tenía que te veo para ganarla y coser ya yo vi pero pues es al cohete todo eso ¿verdad? va a dísela al cohete eso es el cohete y eso es lo que nosotros estamos haciendo ¿verdad? tantas veces me llamó la atención ¿verdad? me llamó la atención y después justamente después en un momento dijo hasta que una vez se presentó otro ahora veo y no está ahí ¿verdad? no hay paciente oye con qué intereses estaba viniendo de hoy bueno entonces esto es abrir los ojos y esto es abrir verdaderamente el corazón ¿verdad? porque las consecuencias de un verdadero corazón de una verdadera conversión queridos hermanos nos lleva a resultados y frutos maravillosos para nuestra sociedad frutos maravillosos para nuestra vida esa es la forma como nosotros honramos y servimos a Dios ese que está a tu lado esa es tu gran responsabilidad es nuestra gran responsabilidad ¿por qué les parece que el Papa Francisco tanto insiste salgan salgan vayan iglesia en salida busquen a su hermano busquen a su hermano ese que está necesitando ¿verdad? ese que está necesitando muchos de los problemas que subsisten son justamente porque nosotros quedamos anquilosados quedamos encerrados vayan prediquen anuncien pónganse al lado de sus hermanos busquen verdaderamente como comunidad a la justicia ¿por qué triunfan los malvados? dice el salmo y justamente porque nosotros dejamos que el mal vaya adelante si la comunidad piensa y dice eso no quiere decir ser revolúo en boca a puña cara y fuera no, no quiere decir nada de eso sino que simplemente hablar de corazón entendernos de corazón porque el resultado después es para todos es para todos esta es la famosa ciudad de Dios es un gran libro yo les pido que ustedes bajen un poco a través de Google PDF Ciudad de Dios de San Agustín Pelemina la ciudad de Dios es justamente para construir nuestra sociedad construir nuestra vida de acuerdo a los valores y los principios que aquí el Señor nos está diciendo sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso que así sea que así sea Música